¿Qué tal amigos de Visto Bueno? Como siempre un gusto estar con ustedes. Y seguimos abordando el tema de la reforma energética toda vez que él conlleva una serie de ideas, de pensamientos, de críticas y sobre todo del análisis por lo que hace a un servidor y muchos comentaristas que han estado dándole vuelta al tema y lejos de llegar a un punto concreto pues lo único que hacemos es estar poniendo sobre la mesa varios temas. Y es que la reforma energética, al menos la que todos queremos los ciudadanos de a pie es una que nos beneficie de alguna manera en forma particular. Es bien sabido que el alza del precio de las gasolinas y del diésel viene a promover de alguna manera inflación. Inflación a la que usted y yo no estamos ajenos y no podemos escondernos de ella toda vez que los productos de primera necesidad se ven encarecidos en virtud de un fenómeno económico el cual al incrementarse los precios de estos combustibles pues en forma inmediata le pega a la canasta, a la canasta básica y a la no básica. Otra de las circunstancias que no necesariamente en nuestro país, perdón, no necesariamente en esta región del país vivimos es el tema de la energía eléctrica. La energía eléctrica hay que tener muy en cuenta que en muchas ciudades es muy cara, no en razón de que sea más cara que aquí, sino que en otras ciudades se utiliza mucho más energía eléctrica. Hay ciudades en las cuales, como usted y yo lo sabemos, no se puede vivir sin el aire acondicionado, sin el uso de estos aparatos que consumen una cantidad impresionante de energía eléctrica. Y que dada la desertificación de los terrenos y de las tierras, se ha venido incrementando el fenómeno de calor y los fenómenos de golpes de calor que acechan a estas poblaciones y que son poblaciones que llevan años y años viviendo en estos lugares, en estas ciudades. Ahí está Mexicali, por ejemplo, lo pongo en el tema porque es en realidad increíble pensar que una economía pueda subsistir o subyacer a partir de que afuera, en la calle, están haciendo 40, 45 grados de calor. Entonces, estas circunstancias, las cuales no vivimos aquí en el centro porque el calor es mucho menos agreste que ella, pues nos hacen pensar que todo está bien y que vamos bien. Una de las circunstancias también que noto dentro de la reforma energética es que no se ha abordado el tema verde, es decir, el tema ecológico. Si bien es cierto que las gasolinas suben, también es cierto que obviamente esto tiene una repercusión y debe de tener sobre todo un impacto en la lucha para abatir los niveles, por ejemplo, de deforestación que existen en el país. No podemos pensar seguirle pegando a los mantos acuíferos, a los mantos petroleros, a los yacimientos petroleros, perdón, y a una serie de beneficios que la naturaleza nos ha dado y que no nos hemos encargado de, digamos, de recomponer. Es por ello que tenemos que estar muy atento en torno a las demás propuestas que hagan los partidos políticos, que son quienes tienen hoy la pluma en donde van a escribir y más adelante en el Congreso de la Unión se va a discutir de manera ya muy clara y muy concreta qué es lo que se va a quedar de la reforma que envió el presidente Peña, de la reforma que envía, obviamente, los partidos políticos y también de otros temas que salgan y, ¿por qué no decirlo?, también de la influencia que pueda tener el tema sobre los Estados Unidos, que son unos muy buenos clientes en torno al petróleo que les vendemos. Este tipo de recomendaciones, desde luego, se haría de las más y a las más altas esferas del país, las cuales tendremos que estar atentos y, desde luego, hoy la prensa especializada nos dirá, a través de los distintos medios de comunicación, qué es lo que están diciendo los países que hoy nos compran el petróleo. Creo que es importante estar informado, tenemos que formar un criterio, tenemos que estar muy atentos y muy alertas, sobre todo, de circunstancias que seguramente se van a dar en este tiempo, en donde seguramente saldrán personajes de antaño en donde digan que es una privatización total y que esto va a terminar México por venderse a los Estados Unidos. No, yo creo que aquí hay que ponerle un poco más de cerebro y hay que ponerle un poco más de ingenio para hacer oposición. Si bien es cierto que hay opositores al régimen que definitivamente no concuerdan con las ideas de progreso, que hoy, por cierto, retoman incluso ideas de otros años y de otros presidentes aquí, ahí está, por ejemplo, en el texto de la reforma, el propio pensamiento de Lázaro Cárdenas, que obviamente hace fuerte esta reforma, la cual desde luego va a ser nutrida por los demás partidos. Creo que hay que estar informados, pero también creo que esto va a dar para mucho y sobre todo ser conscientes en el asunto del cuidado al medio ambiente, que viene también a generar un impacto en virtud de estas ventajas que hoy queremos sacar que no tenemos por el momento. Estamos pensando a un corto, mediano y largo plazo. Ahí hay que fincar nuestra visión y nuestra visión de Estado y nuestra visión de Nación. Y esto es, pues, obviamente para todos y en el bien de la Nación y de nuestros bolsillos, obviamente. Muchas gracias y hasta la próxima.